Hola gente de YouTube, estamos de vuelta con un nuevo video para el canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre un problema que quizás te está sucediendo o si no te ha sucedido, es bueno que aprendas la solución para que así sepas cómo solucionarlo. Y este problema es que suele el carburador botar gasolina por aquí abajo. Este carburador no es DSG, pero viene siendo lo mismo. Pues los DSG tienen el cosito por aquí abajo. Y el problema es que el carburador de la nada comienza a botar gasolina por acá, por el desagüe. Y nosotros pensamos que es que el tornillo se aflojó o que hay que apretarlo más. Y comenzamos a apretar este tornillo. Pero ahí está el error, ya que el problema no es del tornillo, sino que hay que desarmar el carburador y limpiar como una válvula que usa donde baja la gasolina. Así que vamos a apiar el carburador y te enseño. Para apiar el carburador aflojamos esta tapa para no sacarlo entero. Aflojamos. Ya aflojé la tapita aquí arriba, pero antes de continuar el desarmando el carburador, quiero mostrarle cómo es que bota gasolina. Tengo el paso de gasolina cerrado, porque es que me bota toda la gasolina. Chequeen. Abro la gasolina y chequeen cómo empieza a botar gasolina por el desagüe. Vamos a dejarlo ahí, a que baja la gasolina, para que vean cómo comienza a botar toda la gasolina. Y yo tenía el tanque casi lleno de gasolina y me la botó toda. Miren cómo comienza, a botar gasolina de la nada. Y yo no sabía que el motor mío no me estaba fallando de eso. Y me botó toda la gasolina y me quedé, ya ustedes saben. Por eso vengo a compartirles la solución. Bueno, ya cerré el paso. Ahora vamos a desconectar la manguera. Jalamos y desconectamos. Vamos a aflojar estos tornillos de acá. Así que voy a agarrar la llave y quitamos este tornillo. Quitamos este otro tornillo por acá. Bueno, ya lo tengo desmontado aquí el carburador. Ahora vamos a retirar estos dos tornillos. El carburador DSG trae tres, pero es lo mismo. Así que lo que vamos a hacer ya es que vamos a quitar este tornillo. Lo aflojamos. Va a botar un poco de gasolina, pero bueno. Eso después se limpia ahí. Retiramos el tornillito. Lo sacamos. Ahora retiramos el otro. Y ya estaría quitado. Ahora jalamos esta tapa hacia abajo con mucho cuidado. Y acá tengamos entonces el carburador ya desarmado por esta parte. Acá, como pueden observar, hay mucha suciedad aquí adentro. Yo tenía como alrededor de 15 días que no lo limpiaba. Esto que ven por acá, que se mueve con la gasolina, es agua. Porque yo la ve el motor mío y también estaba lloviendo. Esta gasolina sí que la vamos a botar. La voy a botar por acá afuera. Guapete. Y esto lo limpian. Ahora les voy a explicar por qué el carburador le bota gasolina por aquí abajo. Lo que sucede es, acá, acá tengamos como una válvula. Por aquí es que baja la gasolina. Cuando esta tapita se está llenando, esto va subiendo. Entonces ya cuando llega hasta ahí, sellaría. Y ya entonces ya no está bajando más gasolina el carburador. Entonces, ¿qué sucede? Esta cosita acá, se le entra suciedad de la gasolina. Ya sea que la gasolina tenga alguna suciedad o el tanque de nuestra moto tenga óxido. Entonces, ya cuando el carburador sobrepasa el límite de gasolina, ya que esto no está cerrando. Es como que tú dejas una llave abierta y esté echando agua en una cubeta. Se te va a llenar y se va a rebosar. Entonces, por acá, ya cuando esto se llena demasiado, la gasolina baja por aquí. Entonces, esto es un paso directo a este desagüe. Que ya tú puedes cerrar el tornillo, abrirlo. Y como quiera, te va a salir la gasolina por aquí. Ahí ya está muy inundado. No sé si me explico. Lo que quiero dejar dicho es que el problema está acá. Lo que deberíamos de hacer es darle unos topecitos acá, ligeros. Entonces, esto va a salir. Algunos motores tienen que darle con algo fino por ahí porque está muy duro. En este caso no, salió suave. Lo retiramos. Jalamos esto hacia arriba. Y vean acá, vean acá, vean acá. Quiero que vean. Miren acá cómo tiene esto. Bueno, la cámara está acá. Déjame ver si enfoca para que vean. Miren lo que tiene esto acá, vean. Esto, esta cosita. Miren. Vean. Vean lo que tenía. Déjame enseñarles para que vean. Esa cosita estaba haciendo que la flotica se me quedara montada. Entonces, por eso, nunca cerraba el paso de gasolina. Acá, lo que tienen que hacer es con misma gasolina, le echan un poco de gasolina por aquí. Limpian eso. Y también, pues yo tiré esto en el suelo de loco. También limpian esta punta. Esta puntita acá, la limpian bien. Y no les recomiendo que se pongan a mover esto. Porque mucha gente hace eso y está muy, muy, pero muy mal. Move esto de acá, vean. Esta cosita lo mueven porque lo bota gasolina. Pero simplemente, esto sucede porque esto se ensucia acá. Tú limpias esto, limpias la puntita acá. Y ya automáticamente el motor no te va a botar gasolina. No tienes que mover eso. Porque si uno descontrola esto, después el motor te puede fallar. Ya que si esto no se llena lo suficiente bien, pues el motor no va a jalar la suficiente gasolina. Así que eso no lo muevan. Solamente limpien eso ahí, esa puntita con mucho cuidado. Limpian este orificio con gasolina. También aprovechan de, apean la espita esta, esta. La sopletean, la limpian también. Y aprovechan y le dan una lava al carburador. Y ya su moto de carburación va a estar nítida. Pero este es el principal problema. Porque tu moto bota gasolina. Así que ya sabes amigos, esto es lo que tienes que limpiar. Pero nunca muevas este, este, vamos a decir, esta ojelatica. Nunca la muevas que lo vas a descontrolar amigos. Así que esto ha sido todo por este video. Suscríbete, deja tu like, comparte con tus amigos. Y tal vez expliqué un poquito, medio mal, pero es la primera vez que hago un tipo de video así. Y espero que me hayan entendido lo más posible para que sepan cómo solucionar este problema. Así que esto es Mundo Gas y yo por aquí me despido. Chao. Chao. Chao.